lo que hicimos esta mañana, vimos que los cumplimientos flojos de ese año y me basé en eso solamente después hice el cambio, se me estábamos preparando para la bola floja y así cambié los lanzamientos me sentí muy bien como alegre y después empecé a trabajar con el cambio de velocidad que fue ya muy fundamental para este evento todavía falta bastante, faltan tres juegos todavía y es justo en el momento donde hay que tratar de salir adelante, tuvimos la suerte de ganar el primer partido pero creo que todavía hay que seguir cambiando, porque el nivel de este equipo es un nivel muy parecido entonces como juego no se ha decidido, por lo tanto vamos a seguir, vamos a seguir con el mismo ritmo el equipo estuvo inmenso sobre el tema de defensa y el pichero que metí anteriormente a Lazo por lo tanto creo que todavía faltaba otra victoria por lo menos para tratar de mantener hasta los semifinales